El Día Ya no te acordabas de los días, que tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, diré que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías, sería para siempre mi extraño El puesto que dejaste está ocupado, se vuelve a enamorar en mi corazón No debes de culparme si he cambiado, no fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño, diré que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se vuelve a enamorar en mi corazón No debes de culparme si he cambiado, no fuiste la primera que cambió No debes de culparme si he cambiado, no fuiste la primera que cambió No debes de culparme si he cambiado, no fuiste la primera que cambió No debes de culparme si se unw pickle, se vuelve a enamorar en mi corazón No debes de culparme si he eliminado, que era como unDon